¿Qué prefieren? ¿Coger o que se la chupen? A lo mejor una buena mamada, güey. A veces es mucho mejor que coger, güey, ¿sabes? Sí, si es una buena mamada yo creo que sería mejor porque imagínate, no sabe coger pero sabe mamar. Ajá, güey. Esa madre es pregunta con trampa, güey, porque cuando estás cogiendo te la puede mamar. A mí no me hagas pendejo, güey. Oral. Coger. Oral. Oral. Ay, no sé. Paso. Coger. 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 No, no, prefiero coger. No, no, que me cojan, ¿cómo? No, no, no. Que se la chupen. Ah, que me hago maluco, sí, a huevo. Tener relaciones sexuales, sí. Coger. Que me la chupen. ¿Coger? Relaciones. ¿Por qué? Porque, no sé, es mejor que estar ahí como güey, con las piernas abiertas. No sé, yo siento que duro más tiempo así que ignorar. Que así tocas más, ¿no? Se da a sentir más vergas, güey. Ah, perdón, eres virgen, eres virgen. Uh, uh, eres virgen. ¿Cuál es su vicio? Mi vicio es fumar marihuana. Eh, dormir. Comer. Coger. Las mujeres a lo mejor, güey. Igual, yo creo, jalarme. La comida. Inicio. El gimnasio. Alcohol. Sí, alcohol. El pinche fútbol, cabrón. El fútbol. No, pues, el alcohol y las mujeres. ¿Y alguna vez ha tocado una mujer mientras están sus días? O sea, de las mujeres, soy un fanático a las mujeres. Ah, yo también. Me gustan las mujeres en el bikini, en la playa. Sí. Sí, mala experiencia. Eh, no, gracias. No. ¿Una vez sí? Sí. No. No, tampoco. ¿Y qué se siente, güey? Sabe a sangre. No, no se siente nada. No sé, es que se siente como calientito. Y, no, neta. Y, pues, dices, ah, no manches, más lubricado de lo que tiene que estar normalmente. Entonces, sí, se siente medio raro. Sí, te quedó un olor raro en la mano. ¿Y te chupaste la mano después de que lo hiciste? No. Pasco. ¿Por qué? O sea, toda la sangre ahí. ¿Alguna vez mientras están en sus días se han tocado? No. 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 Ah, ¿no? No. 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 ¿Por qué? Pues porque tú no sabes lo que son los cólicos, son horribles. Porque me da asco. Igual. ¿Y yo podría tocarlas mientras están en sus días? No, no. Porque me mancho. Porque da como asquito. No sé, cosa. Sí, yo. Del 1 al 10, ¿qué tan guapos se consideran? Un 9. Un 8. Un 8, un 9. 9. Un 9, tengo buena autoestima. 8. 6. 9. 8. Uy, a lo mejor un 8.5, güey. No, güey, 0. Uy, yo. 102, güey. Un 20. Ay, un 8. ¿Por qué? No, no te creas, este... No, pues ya me lo había creído. Ya no puedo seguir, güey. Corta, 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 güey. Ya no. Si me dicen mentiras, no se puede, cabrón. Es que es muy enojón el chavo, güey. ¿Cómo le podemos hacer? Pídanle disculpas, ¿no? Pues ya, que no. Que no, que no, es de chistoso. Pídanle disculpas, por favor. Sí, oye, discúlpate. No, lo siento. Al 7. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al chile, no sé, estoy bien sexy. No sé, güey. Yo siento que sí me de aguanto, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Me lo han dicho. Es por asteroides, amigos. Nunca se los meta, por favor. Es lo que estábamos hablando. Se inyecta aceite y todo, pues. No sé, no me pelan mucho las chicas. Me falta peinarme, men. Porque no soy la gran pinche mamada y así. ¿Eso es una mamada? No, trata. ¿Por qué? Porque no pienso que sea como tan feo, güey. Pero tampoco pienso que soy un guapote, ¿sabes? No, pues yo la verdad es que no me considero como muy guapo. Porque pues no estoy, güey. Así nomás. Me importa como que tenga carisma, ¿no? Ah, eso sí. El carisma cuenta mucho, gente. Sí. Elabora a las mujeres. Eso sí. No, pues yo sí estoy guapo, güey. Puedes voltear para que te hagan mujeres, güey. Vean lo guapo que es, amigas. Llámenle. Aquí está apareciéndole su número. Y este... A lo mejor yo también me las cojo, ¿eh? Nada, no es cierto. Yo no.